Estamos en vivo en 10 noticias y es momento del mano a mano. Lo presentamos, lo vimos, pero no lo podíamos escuchar. Ahora sí, Fabio Nigro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Todo bien, gracias por haberme invitado. Vuelvo a repetir, gracias. Bueno, arrancamos con el futbolista, dale, que venías ahí y no te podíamos escuchar. No, no, lo que decía era que la parte futbolista por ahí uno ve y de repente ve al jugador consagrado, ve al jugador que está en un nivel superlativo y es el porcentaje más bajo. Porque la otra clase de jugador es el jugador que hace una carrera, sufre, se desgasta, no es que lo disfruta como aparentemente se cree. Entonces de repente hay muchas cosas que la gente no conoce. Te tenés que ir, tenés que dejar la familia, tenés que dejar un montón de cosas. Porque sos un privilegiado, porque hacés lo que te gusta, no es poca cosa. No es poca cosa, cumplí un sueño que no es poca cosa. Pero es muy difícil llegar a disfrutarlo cuando las cosas, y máxima económicamente, no son como uno quiere. Porque uno cree que el jugador está salvado. Y el jugador, la mayoría de los jugadores, tienen que salir a trabajar una vez que se termina su carrera. Entonces dejemos al jugador consagrado con el jugador medio. El jugador medio es aquel que es un, yo no diría un laburante, yo diría un laburante privilegiado. Que hace lo que le gusta y que de repente, bueno, es corto, es corta la carrera en relación a otro trabajo. Pero yo creo que vale la pena, vale la pena, vale la pena. Yo lo tenía siempre en mente de hacerlo de chico, tuve la suerte de irme, tuve la suerte de cumplir todos mis sueños. Y después, gracias a Dios, puse los pies sobre la tierra y supe que tenía que salir a trabajar como cualquier ser humano. Que no me quedé pensando en eso porque lo he sufrido dos años, pero hay gente que no lo puede superar. Yo, gracias a Dios, me saqué el jugador de encima. Gracias a Dios me lo saqué el jugador de encima. Y ser técnico por ahí te da como un cable a tierra, te da como una otra vía de escape. Que uno, o por ahí otros jugadores no la tienen y no se hace tan llevadero. Yo, gracias a Dios, lo llevo bastante bien. Estamos observando imágenes de vos, jugador en Europa. Te pregunto cómo fue esa chance de ir a Europa. No era tan común, ¿no? Como ahora. No, no porque en su momento cuando yo voy, que fue en el 85, voy a Italia y me dijeron que me daban la ciudadanía rápido. La ciudadanía no me la dieron, tuve que esperar, tuve que jugar dos años en el amateurismo. Me costó muchísimo volver a reinsertarme. Es como que yo hubiera empezado de nuevo. Y yo venía de River porque habían hecho un convenio con River. Y bueno, después fui al Alasio, pasaron un montón de cosas. En la vida, me casé muy joven. Y bueno, ya cuando uno toma una determinación en la vida que te casás, la responsabilidad la enfoqué en otro lado. Y es donde ahí, responsabilidad mía, obviamente, no le he hecho la culpa a nadie. Pero es donde, de repente, no supe diferenciar una cosa de la otra. Entonces, hasta que me asenté, bueno, no la pasé bien en muchos aspectos, en los clubes que he estado en Italia. Si en lo deportivo, no en lo económico. Si en lo deportivo, no en lo económico. Me voy a Francia, me lesiono. Y bueno, tengo la suerte de ir a Eslovaquia porque el representante que me va a buscar a Italia y me lleva a Francia, me lleva a Eslovaquia. Y bueno, tuve la suerte de cumplir lo que quería. De jugar las Copas Europeas, en fin. Y de pronto... Te pregunto por eso, te interrumpo. Eslovaquia. ¿No era normal ir a Europa, mucho menos a jugar en Eslovaquia? No, para nada. Se habían separado de la República Checa. Ellos, bueno, en el 89, cuando se va el comunismo, en el 91 se separan los países, seguía a Checoslovaquia y el 1 de enero del 93 se dividen República Checa y República Eslovaca. Y yo caigo el 15 de junio. Ellos no estaban acostumbrados a recibir extranjeros. Me costó muchísimo. No me saludaban, no me hablaban. No estaban acostumbrados a recibir extranjeros. Y bueno, fueron seis meses muy duros, porque el idioma es muy, muy duro. Había un chico que había jugado en Francia, que yo me comunicaba con él, y el técnico en inglés yo me comunicaba, pero era muy duro. Hasta que la realidad te marca que tenés que aprender el idioma de ellos. Para insertarte, es más fácil. Porque vos... Primero es una cuestión de respeto hacia ellos, porque vos vas a comer del plato de ellos. Vos vas allá y tenés que aprender por una cuestión de respeto y para que sepan qué te están diciendo y qué querés vos decirle. Entonces, yo creo que es una cuestión de respeto. Yo, en los tres países que estuve, aprendí los idiomas, pero por una cuestión mía que yo quería hacer una diferencia cultural. Y después, es por una cuestión de respeto. ¿Te quedó eso del idioma? Sí, sí. Porque veíamos ahí notas, entrevistas, hablando en italiano. ¿Te quedó? Sí, sí, sí. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Me sigo comunicando diariamente con ellos. Y por eso yo cuando a un chico le digo que va a otro país que aprende el idioma, que es fundamental, que es fundamental, es fundamental. Vos vas a ciertos países en Francia, si no hablas francés, no te hablan. Y no te hablan. Y vos querés hablarle en inglés y ellos saben, te entienden, pero no te responden. Entonces tenés que hablar francés. Lo mismo en Alemania. Entonces tenés que hablar. Mínimamente dos palabras, pero tenés que hablar. Bueno, ¿volviste a estudiantes? Vuelvo a estudiantes, con el profe Córdoba, que yo me tengo que aprobar. Hago un paréntesis. Yo me fui a aprobar a todos los clubes. Yo a Riva me fui a aprobar, a Italia me fui a aprobar, a Francia me fui a aprobar y a Slovaquia me fui a aprobar. Jamás me contrataron. En estudiantes me fui a aprobar un mes, en Douglas también y en Sarmiento la lograron y me quería ver, que me parece bárbaro. O sea, a mí jamás ningún club me contrató. Me contrató en el sentido de decir, vení, yo te quiero, te voy a aprobar. No. Yo me fui a aprobar a todos los clubes. Yo de los que jugué, de los 11 que jugué, me fui a aprobar a todos. O sea que nadie te regala nada en este aspecto, ¿no? Hoy es mucho más fácil, hay representantes. Pero el representante que es Omar Pellegrini, que es un amigo de la vida, me dice, te quieren ver. Y es lógico que te quieren ver. Es lógico que te quieren ver. ¿Fue especial el profe Córdoba? Sí, sí, sí. Ayer casualmente, no, está en una lista de un político, no sé qué me manda de político. En el país, ¿viste? P-A y país. No sé en qué. En dónde está. Es un bandolero. Es divino. Es divino porque me manda, ¿viste? Enunciado. Me manda cosas. Es un personaje, es un personaje que sabe muchísimo. Muchísimo sabe, pero muchísimo. Bueno, esa persona me sacó la presión de jugar en una cancha. Me sacó la presión. Fue una persona que te explicaba, que sabía. Por ahí se excedía en explicar lo inexplicable. Un día perdimos 5 a 0 con Newell. ¿Qué vas a explicar? Y él quería explicar que... Le dije, pero fue no hay que explicar más nada. Se reía. Pero bueno. Pero es una persona que... A mí me llegó, por lo menos. Y es una persona que sabe mucho. Bueno, lo ha dicho Leonel Scaloni, que es la persona que más lo marcó a él como técnico. Lo que pasa es que, bueno, la vida privada de él, ¿viste? No va de acuerdo con lo que se necesita para ser un entrenador, ¿no? Bueno, en algunas de las imágenes veíamos un gol tuyo en Estudiantes, pase de Scaloni. Ah, sí, con Vélez. Sí. Sí, 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 sí. Sí, con Vélez. Sí, el gol que hice, sí, claro, con Leonel. Bueno, que él tenía 17 años. No era un chico que empezaba, 17, 18, una cosa. Y siempre estábamos juntos porque él era muy chico con el hermano y me pasaban a buscar, siempre me pasaban a buscar por casa e íbamos a Citibel a entrenar. Yo siempre estaba con ellos. Y, bueno, un chico bárbaro. Un chico bárbaro que es muy capaz, muy capaz. Se nota que es muy capaz porque para estar donde está tenés que tener capacidad. Eso es real. Eso es real. Entonces, ha llevado un grupo adelante, se ha hecho fuerte en un grupo que no estaba bien y él le dio como esa alegría y que todos disfruten. Yo veo que los jugadores de la selección se desviven por jugar, se desvían por ganar, por estar juntos. No veían la hora de estar juntos. En su momento, Messi disfrutaba estar en el Barcelona. En su momento, y después fue al París en Germán, y en su momento Messi quería estar en la selección porque disfrutaba estar con los compañeros de la selección. Bueno, mérito al cuerpo técnico, no a Scaloni, también a Aymar, a Ayala, a toda la gente que estuvo con él. Bueno, ¿no pasaba con el cuerpo técnico anterior? No. O al menos se notaba eso. No, se notaba eso, claro. Eso tiene que ver mucho. Lamentablemente se notó. Yo creo que un técnico tiene que convencer al jugador. Vos lo tenés que convencer al jugador de lo que vos querés. Y no solo lo convencés, digamos que la... O sea, yo digo cuando hay muchas maneras de conducir, cerca y lejos. Cerca, cuando estás cerca del jugador y le explicás al jugador lo que vos querés. Le tenés que explicar por qué lo sacás, porque está cerca. Lejos, cuando decís vos salís o entrás, o directamente mandás al ayudante que te lo haga. No está ni bien ni mal ninguna de las dos. Yo dirijo cerca. Y también la conducción va bajo la autoridad y el conocimiento. El conocimiento, ahí está donde vos convencés al jugador. Y la autoridad, hay veces que la tenés que emplear. Pero atención, cuando vos gritaste por gritar, ya perdiste autoridad. Mi punto de vista. No quiere decir que eso sea así. Yo me acuerdo cuando era mí, una vez me lo dijo, dice, vos para ser técnico de un equipo de primera, tenés que pasar por inferiores. Porque todos los errores que vas a cometer no se van a dar cuenta. Pero vos te vas a dar cuenta porque en primera no te lo van a perdonar. Y es tal cual. Entonces yo, por ejemplo, con los chicos de inferiores, por ahí gritaba y me daba cuenta que era un error. Después me di cuenta que no te lleva a nada. Que no te lleva a nada. Que lo importante es agarrar mano a mano, decir, se explica de otra manera. Está bien, uno ya tiene más años. Pero lo más importante en grupo es que vos podés gritar. Sí, podés gritar. El tema es que no te tengan miedo. ¿Es difícil encontrar un equilibrio? No. No porque si las cosas están claras del momento del minuto cero, no. No es difícil. Yo creo que vos con la verdad vas a todos lados. La sinceridad ahorra tiempo. La sinceridad en el fútbol ahorra tiempo. Ejemplo, si una persona te dice, me vas a tener en cuenta, no. Le ahorras tiempo a una persona. Buscate un club. Mirá, yo quiero venir acá porque no vas a tener lugar. No vas a tener lugar. O de repente vas, voy y le decís, no te voy a poner porque no te veo bien. ¿Por qué? Porque no te veo bien por esto, esto y esto. Conducir cerca, lo decís en la cara sin ningún problema. Entonces son maneras de manejarse. No digo que sea la manera. No digo que sea la forma. Es mi forma. Puede estar bien o puede estar mal. Pero el tema está que después vos obtenés respuestas y ves que el jugador se brinda. Entonces es ahí donde vos te sentís contento, te sentís satisfecho. Te sentís satisfecho porque ves que del otro lado obtenés respuestas manejándote de esta manera. Entonces yo por eso sigo ese sendero, ese camino. Mencionaste al profe Córdoba, ¿qué otro técnico te marcó o destacas? Bueno, Martín Pando fue un grande, fue un maestro. Martín fue un maestro debido a que en River fue un maestro porque de repente Martín no se sabía expresar, explicar bien. Ahora, él después te lo explicaba en la cancha. En lo teórico de repente no era la persona más expresiva. Por ahí no encontraba la palabra exacta. Por ahí hay técnicos que te encuentran la palabra exacta o te resumen todo en una frase. Y vos te vas contento y lo entendí. Él te lo explicaba en la cancha y era un fenómeno. Era un fenómeno. Después he tenido técnicos, todo lo táctico lo saqué de Italia. Porque es una cosa que te lo meten de tal manera en la cabeza que yo tengo memoria, me acuerdo. Hay técnicos que he estado, que no he aprendido nada. Siempre algo se aprende. Pero el técnico del esloban también aprendí mucho. Duyan Ghali, que más que ha sido un padre para mí. Digo el profe Córdoba, Mario Finaroli. Mario Finaroli es un gran técnico. Mario es un gran técnico. Y Lalo Bravi también. Trabajaban muy bien. Muy bien trabajaban. Pero muy bien trabajaban. ¿Podés aplicar cosas que te dejaron esos técnicos, aunque sea el fútbol amateur? Sí. Sí, 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 sí. Teniendo el tema de acá, el espacio. Es el espacio para entrenar. Si vos tenés espacio para entrenar, sí. Si no tenés espacio, es un problema. Pero el espacio, teniendo espacio, sí. Teniendo espacio, sí podés aplicar los entrenamientos, podés aplicar un montón de cosas. Lo importante es que te queden cosas... Digo esto. Lo importante es que te queden cosas de lo que vos querés. A ver, según lo que vos quieras para tu equipo, lo que vos podés sacar de cada técnico. Ejemplo, había ejercicios del profe Córdoba que me quedaron, que yo los llevo. Había ejercicios de Mario Finaroli, que yo los llevo. Había ejercicios de Lalo Bravi, que yo los llevo. Había ejercicios... Bueno, Martín Pando era distinto. Era otra... Eran otros entrenamientos. Entrenaban martes, miércoles y jueves. Claro. Cuidate vos. ¿Qué diferencia? En Eslovaquia se trabajaba mucho con pelota, mucho reducido, que también uno lo lleva a la práctica. Pero la realidad está que si vos querés aplicar algo que vos no vas a tener en cuenta de algún técnico, no tiene sentido. Lo primero es qué querés vos para tu equipo. ¿Cómo querés jugar? Y después está, entre estas cosas, yo creo que uno no puede pecar de testarudo en decir, yo quiero jugar con línea de tres. No doy un ejemplo, no pudiste que se hable ahora línea de tres, en fin. Si no tenés los intérpretes es imposible. Te tenés que adaptar. Te tenés que adaptar lo que vos tenés. Entonces ahí vos tenés que estar preparado para darle respuesta al jugador. En decir, tengo esto, es lo mejor que hay, es lo mejor que hay. Y lo que nunca voy a hacer, voy a poner, a comprometer a un jugador a que no esté contento con lo que haga, o seguro. O seguro. Entonces, primero es decir, bueno, yo quiero emplear este sistema porque tengo los intérpretes para usar este sistema. Si no, no lo hago. No, 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 no soy una persona que digo, y si no, muchas veces, dialogas con los jugadores, dialogas. ¿Cómo se siente más cómodo? ¿Así? ¿Se siente más cómodo así? Perfecto. Y te voy a dar un dato, un dato concreto que lo saben los chicos. La última vez que salimos campeón con Newgry, yo tenía, los jugadores eran los mismos, pero un jugador se me acercó y dice, queremos hablar con vos, medio que llegaban, medio dudoso, querían hablar conmigo, ¿qué fue el problema? Había perdido 2 a 0 con defensa. Y me dijeron, mira, vos sabés que a mí me gustaría, los mismos jugadores, ponerme yo un poquito más acá y el otro un poquito más acá. ¿Se siente más seguro? Sí, bueno, ganaron 4 a 0. Bueno, ganaron ellos, ganaron ellos, no ganaron ellos, ganaron ellos. Se siente más cómodo, perfecto. Si yo hubiera dicho, no, acá se juega como digo yo, no iba a estar nadie contento. Pero ¿para qué? Se entiende lo que digo. Sí, sí, sí. Vos le das la libertad, porque le das la libertad, que ellos expresen todo. Pero dame respuestas. Esa es la realidad. Decime un gol que recuerdes, o el que más recuerdes, no sé, el de Sarmiento con Brando de Adrogué, no, decime otro. Sí, y no, sí, el de Copa UEFA en Dinamarca. El de Copa UEFA en Dinamarca contra el Copenhague, con el eslogan de Bratislava, que pasamos de turno para jugar con el Borussia Dortmund, que fue para mí, qué increíble, los dos goles más importantes de mi carrera los hago con la derecha, que la usaba para subir al colectivo. Y se lo hago en Dinamarca y a Brando de Adrogué. Pues fíjate, qué increíble, ¿no? Sí, son los dos goles, sí, los dos goles más importantes. Fuiste famoso por la zurda y los dos goles que más recordás los hiciste con de la derecha. ¿Viste? Tan famoso no, pero sí, sí, hice goles de zurda. Sí, he hecho pocos de derecha, pero es que me quedaron, me acuerdo que le hice uno a Boca en inferiores, de derecha, una cosa que no, no, no. Sí, todo raro, todo raro. Escuché por ahí a Goicochea que dijo que eras bastante intenso en el grupo, ¿puede ser? Sí, porque uno siempre en el grupo trata de ser cómico, de estar contento, hay los grupos de repente hay que, por ahí hay una persona que se destaca por algo, y uno por ahí cuenta un cuento, cuenta un chiste, el otro porque por algo en sí, algo tienen. Y bueno, yo con Goico he estado mucho tiempo con él, nos hemos reído, le hemos pasado bien. Y sí, Goico siempre es un chico bárbaro, el otro día hablé con él. Buena gente, buena gente. Y siempre tenemos un grupo, de hecho tenemos dos grupos en River, en realidad tres, en realidad tres. Y es muy lindo, es todo muy lindo porque fue una época hermosa, ¿me entendés? Y hay gente que se destaca para todo, hay gente que se destaca para todo, ¿me entendés? Está en el grupo de la 65, que es la mía, Omar Piccoli se encarga, que cada vez vamos a la casa de él, y organiza asados, y van todos, vamos todos, o sea, él organiza todo, el otro que trae el flan, el otro, bueno, son cosas... ¿Te vienen a visitar? ¿Vienen a Jolín? Ah, vinieron a ver a Laguna, sí, 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 sí. ¿Calderón, Caldera vino alguna vez? Sí, vino Caldera a casa, sí, sí. ¿Después de un clásico? Después de que Independiente le ganó a Estudiantes, fue así, después de que Independiente le ganó a Estudiantes en un partido, ese día vino Caldera a casa, sí, 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 José Luis. ¿Seguís en contacto con ellos? Sí, 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 sí. Lo que pasa, bueno, está dirigiendo Argentino Junio, ahora en las inferiores, por ahí algunos contactos, viste, se van diluyendo, algunos contactos se diluyen debido a que, bueno, cada cual tiene sus cosas, tiene su vida, no es fácil, no es fácil. Pero, obviamente que en el fútbol nos conocemos todos, sabemos quién es quién, y bueno, entonces, el fútbol tiene eso, yo digo que el fútbol, que la cancha no le mienta la vida, como sos en la cancha, sos en la vida. Así que, es muy difícil que seas buen tipo dos horas y mal tipo 22, o viceversa, mal tipo dentro de la cancha y las otras 22, o bueno, no, como sos, sos. Fabio, la última, estás en contacto con el fútbol amateur, estás en Newbury, pero estás en contacto con los clubes, contale, decirle algo a los chicos, que vos decías, la carrera del futbolista es linda, pero es dura, al chico que entrena y que tiene el mismo sueño que tenías vos. Sí, el otro día yo estaba hablando justo con un grupo de chicos de Newbury, ahí, y justo me preguntaban eso, ¿es verdad que vos jugaste, que usted jugó, viste? Sí, le digo, equipo, ¿ustedes no pueden jugar? Y me miraban, y le digo, no me mire, yo tengo dos brazos, dos piernas. El tema es decir, tener un no como respuesta. Si a mí, yo me voy a aprobar a Defensa y Justicia, y me dicen que no, mañana me voy a aprobar a Racing. Me dicen que no, me voy a aprobar a B.L. Hasta que, si ustedes están convencidos, si el chico está convencido de querer jugar, de ser futbolista, llega a ser futbolista. El tema es que tiene que estar convencido. Y no hay nada, ni nadie, que lo detenga. Porque muchas veces está la controversia de los padres que dicen, yo quiero que estudien. Sí, pero se puede recibir de abogado a los 40. Pero el jugador de fútbol hasta los 20 tiene tiempo, después no tiene más tiempo. Y tienen que ponerse en la cabeza que de repente mucha gente te dice, bueno, pero yo por ahí me voy a Francia. No, pero si te vas a Francia o a Europa o a México, donde sea, anda con la mentalidad de quedarte, no con la mentalidad de volver. Porque ellos van a decir, no, pero yo voy y me quedo. No, anda con la mentalidad de quedarte, no con la mentalidad de volver. Porque es corta la carrera del futbolista. Pero ellos tienen que estar decididos a eso, a aceptar, a aceptar, a aceptar que el no le tiene que dar la oportunidad de ir a otro lado. Y la otra es, si vos sabés que el técnico no te va a tener en cuenta porque te dice que no te va a tener en cuenta y te va a tener en un plantel, ahí te vas a dar cuenta. Y eso es corto cuando entrenas todos los días con mayor intensidad. El día que vos decaigas porque un técnico te diga, yo no te voy a tener en cuenta y vos no querés entrenar con la misma intensidad, dedicate a otra cosa. Pero si vos entrenás con la misma intensidad, quiere decir que vos tenés ganas de seguir estando en el circuito. Fabio, un gusto charlar con vos, un ratito de fútbol. Gracias por venir. Gracias a vos. Y estamos en contacto. Seguramente. Te agradezco de corazón que me hayas invitado. Gracias.